Llegamos a lo más alto del Morro Corcovado, en el Cristo Redentor, 710 metros de altura. Visitantes y turistas de todo el mundo pidiendo su deseo. ¿Cuál será el país finalista? ¿Quiénes llegarán a la final de la Copa del Mundo? Brasil 2014. Mexicano está aquí en el Cristo, seguramente pidiendo deseos. ¿Quién crees que va a salir campeón? Puede ser México, puede ser Argentina o puede ser Brasil. Argentina para mí. Argentina. ¿Qué imagina en la final? ¿Quién serían los finalistas de Brasil 2014? La loja indica que el dueño de casa debería ser uno, y el otro, bueno. Hay tantos países hoy día que quieren ganar la Copa. Está Alemania, está Italia, Chile, Argentina. Italia, por ejemplo, España. España, por supuesto, siempre está en el mix, pero... ¿Englán? No creo que así.